El es Nelson, es de Lanús, es profesor de educación física, pesa 76 kilos, altura 1 metro 70. Su hobby es mirar pasión de sábado. Se presenta al casting de bailarines y bailarinas de pasión Nelson Caliba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Super E! ¡Macho hijo de la partera! ¡Y los homosexuales locas locas! ¡El papel! ¡Baila, baila, 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 baila. ¡Solo la vista! ¿Sacaste la corteza? ¡Hey, churri, churri, churri! ¡Cambiame la música! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Las palmas de la tribuna! ¡Arriba! ¡Luisito! 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 ¡Los voy a Villanueva! ¡Venga la psicóloga ya! ¡Venga la psicóloga! ¡Luisito! 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 Me parece que lo bronceo Me parece que lo bronceo ¡Luisito! 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 ¡Cambiame la música! ¡Dale, Rous! ¡Dale, Rous! ¡Dale, Rous! ¡Soy muy macho aunque te digan los contrasios! Amor, amor, amor Vamos a comer la papa Uy, yo la voy a comer Es igual a mí, es igual a mí Son Rambo al lado de cosas Nelson Nelson es un reincidente, ustedes lo saben, querido jurado Fui a la desfiladora, me desfilé toda Soy muy macho aunque te digan lo contrario Es un reincidente, ha estado en el casting de secretarios y secretarios No ha triunfado, de allí ha salido nuestra secretaria La primera secretaria trans del país, Mia Molina Nelson ha quedado afuera, lamentablemente Entonces ayer deliberando en el Olimpo Dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad Porque había una tensión, les cuento Les comparto esto en el Congreso del Cielo Anoche, la noche de anoche Que era o mandarlo directamente a un museo nuevo Que va a abrir la gestión Macri Que es el Museo de la Homosexualidad Que va a estar lleno de piezas del antiguo régimen homosexual A directamente darle una chance más En esta pista, en este certamen Y efectivamente creí que era muy importante que vuelva Nelson A demostrar tanto, pero sobre todo, ¿saben qué? También a demostrar que con permiso, Nelson 48 años La felicidad en su momento de haber logrado el puesto de trabajo que logró En el que es titular, por cierto La referencia de su padre Roque Que es una persona muy importante en su vida Claro que sí, como suelen ser algunos padres No todos, algunos por lo menos Y la felicidad también de estar sano Y de demostrar que con este desparpajo Que con este, diría yo, atrevimiento inusitado Imparable Con estos cojones también Con este nivel de fuerza interior Superando la risa ajena Asumiéndola como propia Y por ende devolviendo esa risa ajena y burlona Como una burla y una risa inútil Está por demás capacitado para brillar como bailarín En el casting de pasión Los escucho, los escucho ¿Quiere decir algo? Sí, quiero mandar saludos No, dejate romper las pelotas con los saludos, che Pero te voy a ir a ver a vos al Mar del Plata Pero saludá a quien quieras, te dije No, no Se dio vuelta Te dije que fui clarita Saludá a quien quieras, mi amor 300 la entrada, no te olvides Te pago 500, pero voy A ver si piensas que va a ir gratis Obvio, no, porque la semana pasada uno fue gratis Ah, de verdad Se coló Ah, no, 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 no A ti no, a ti no, a ti no meter la mano Yo pago, no, yo pago Con viaje incluido, todo Disculpe, pago Ah, no Amor, amor, amor No ayuda ni para los peajes, che Ni los peajes No había, además, perdón La única diva ahí era yo Discúlpeme Era la única diva Por favor Yo creo que el calor hace que tu cara se vaya derritiendo Se está yendo cada vez más abajo Viste, no sé si Es en el Olimpo o es acá en la Tierra Te estás derritiendo, mi amor ¿Eh? No entiende ni lo que le digo No entiendo ni nada ¿Hiciste una apuesta? ¿Hiciste una apuesta para estar acá? Sí, olvidada ¿Apostaste algo? No, no, no creo Yo quiero mandar tres saludos, nada más Uy, te rompe pelón Los flacos como rompe los huevos con las penales A ver, saludá A ver, a ver ¿A quién quieres saludar? Para la hija de Apilar y para mi papá Roque que está en Tucumán Y para el carnicero que se mueve por Marcela de Valentina Encina Rubén, que te ama El carnicero que levante que tenés, eh ¿Te fíe el chorizo? ¡Esto no es un chiste! Pero vos te desventas Un beso a llorar porque no se puede mandar Un beso a Rubén Un beso al carnicero Todas las mujeres de la televisión se levantan empresarios, políticos Un carnicero la baño ¿Vos viste lo que está en la carne? ¿Sabés qué? ¿Vos viste lo que está en la carne? Olvidate ¿Sabés qué? ¿Qué barnavajes? ¿Qué barnavajes? ¿Qué barnavajes? ¿Qué barnavajes? Es genial, es genial Por un kilo de lomo Saludos a nuestros amigos carniceros A todos, carniceros y anchureros Pero salvo que seas a mí Bueno, pero él Por favor Dejemos hablar a... A todos Valentina Encina que lo miran y que los quieren Ah, por favor A todos Valentina Encina Pensé que iba a confesar otra cosa, Benzo A mí me encantó como atendió el teléfono Y aguante a los machos porque no soy ninguno de los que... ¡Ah! Usted es bien macho Usted es bien macho Una cosa que... Que aparezca pero no lo soy Aguante a los machos dice porque se los come todo Soy buen macho Soy buen macho No aclarí que os jueces Me tiraron cosas y yo me hice el tonto No voy a dar nombres Pero... ¿Se le tiraron el lance a usted? Acá de pasión ¿Qué pasó? Pablo, ¿Pablo te tiró los perros? ¿Pablo te tiró a la tribuna? Y sí, muchos, pero bueno ¿Quién te tiró los perros de acá adentro? ¿Quién? 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 ¿Quién te tiraron los perros? ¿Quién te tiraron los perros? ¿Quién te tiraron los perros? Directivos, 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 directivos ¿Cuánto? 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 ¿Quién te tiraron los perros? ¿Walter? ¡Walter! 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 Y esa promesión es así No, Walter, no Me quisieron robar las colitas, pero yo... ¿Cómo? No, por favor No, no creo, Walter, no ¿Y los homosexuales? ¡Locas, locas! ¿Por qué me enfocan ahí a Walter? ¿Qué tiene que ver? ¡Walter! ¿Qué tiene que ver? A ver... Cada uno que se haga cargo, yo no doy nombres No te vengas a hacer el canchero ante nosotros Si vas a llamar las cosas por su nombre Si vas a hablar, habla Si tenés lo que tenés que tener, habla No voy a hablar porque no, me gusta ser policía Cada uno sabe ¡Oh! ¡Marísimo! ¡Hablo de mi vida privada! ¡Ya estás hablando! ¡Marísimo! ¡No habla de su vida privada! ¡Ahora queremos saber! ¡Queremos saber todos! ¡Vos también, Lissandro! ¡Vos también, Lissandro! ¡Ah! ¡¿Qué sabroso?! ¡Para, para, para, para! ¡¿Cómo estás hoy?! ¡¿Cómo estás la sierra?! ¡¿La sierra?! ¡¿Qué pasas comiendo al viejo?! ¡¿Te estás comiendo al viejo?! ¡Andy! ¡Lissandro! Lo vengo diciendo porque yo homosexualizo los ámbitos de trabajo ¡¿Y los homosexuales?! Llego yo y automáticamente... ¡Lissandro se tiró, me tiró los galgos! ¡Lissandro, pobre! ¡Pero perdón! ¡Che, Lissandro! ¡En diciembre! ¡Veníte para casa hoy! ¡No hay drama! ¡No vayas a Córdoba! ¡Vení a casa! ¡No llamé la atención! ¡Aca lo de las chicas me lo perdonaba! ¡Pero por mal gusto! ¡Es un camino de ida! ¡Es pasivo! ¡Fue en el casting anterior cuando vino vestido Elia Cruzet! ¡Es verdad! ¡No te acordás, Lissandro! ¡Ahora no me acuerdo! ¡Ahora sí! ¡Es pasivo! ¡Lo íbamos a llevar para casa! ¿Te acordás que íbamos a una fiesta entre todos? ¡Y no quiso! ¡No quiso! ¡No quiso! ¡Van a tener que pasar por él! ¡Van a tener que pasar por él! ¡De ahí quedó mía de secretario! ¡De ahí quedó mía! ¡Van a tener que pasar por el olivo! ¡Pero mía gauchita! ¡Y Marcelo Bassi también! ¿Cómo? ¿Marcelo Bassi? ¡Marcelo Bassi también! ¡Nuestro director! ¡Nuestro director! ¡Nuestro director! ¡No! ¡Marcelo Bassi! ¡No me insicien a Marcelito Bassi que no! ¡No! ¡Chicos! ¡Tendría que venir Marcelo Bassi y enfrentar esta situación! ¡De verdad! ¡Yo entiendo! Esa parte la entiendo porque es un... Es medio... ¿Sabes que yo lo veía medio flojito últimamente a base? ¡No! ¡Al final! ¡Al final la única! ¡Voso Rambo! ¡Objeción! ¡Tengo otra! ¿Cuál? ¿Otra más? Cuando fui al teatro a ver a Rosita Me hizo ojito el marido novio de Marcela Baño también ¡También! 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 ¿Qué pasó? ¡Sos un rompecorazones! ¡Ahora perdoname! ¿Qué pasa? Porque esas cosas no se hacen ¡También se hacen peces! ¡Pare un poco! ¡Dale! 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 Menos yo! ¡Va pistas! ¡Va pistas! ¡Va pistas! ¡Va pistas! Mucha galera Apostaba todo que era la Nelson! Soy un caballero yo Gracias Nelson Un caballero Gracias, gracias